Estás escuchando Estás escuchando 91.9 FM ¡Qué buena! XHBL Cabina y oficinas centrales Avenida Álvaro Obregón Número 24 Sur Plaza Paladio Emitiendo 10.000 watts día y noche Desde el Parque Industrial de las Telecomunicaciones En Lomas de Santa Fe Culiacán Aquí suena Emisora de Radio TV México Un concepto de Radiópolis